Introducción al uso del Classroom El Classroom es una plataforma digital que permite la creación de aulas virtuales, facilita el trabajo entre los miembros de la comunidad académica y sirve como nexo entre profesores, padres y alumnos, agilizando todos los procesos de comunicación entre ellos. Para acceder al Classroom, se lo puede hacer mediante diversos dispositivos, por ejemplo una PC, una tablet, una notebook o una netbook, un smartphone o celular, pero todos ellos tienen que tener conexión a internet. Además, se necesita una cuenta de correo electrónico Gmail, que puede ser de dos tipos, una cuenta de tipo personal, como es el que poseemos en nuestros celulares, o una cuenta de tipo institucional, creado por organizaciones, compuesto por un usuario, arroba, un dominio, generalmente haciendo referencia a una institución, punto com, punto net u otra opción. Pero es importante destacar que no se pueden combinar, porque pueden generar problemas de acceso. Es decir, si un docente crea una cuenta o una clase con una cuenta personal, solamente podrán acceder alumnos a través de sus cuentas personales, porque si lo hacen a través de una cuenta institucional, no van a poder acceder. O al revés, si el docente crea una clase con una cuenta institucional, los alumnos no podrán acceder con cuentas personales y solo lo podrán hacer con cuentas institucionales. En el caso particular de nosotros, trabajaremos tanto docentes como alumnos con cuentas institucionales. Al terminar este tutorial, se ofrecen dos tutoriales más que facilitan o explican el acceso y uso al Classroom. En el caso de utilización de la PC, o también utilizando un smartphone donde se explicará cómo se instala, cómo se accede y brevemente su uso. Espero haya sido muy claro con este tutorial y desde ya, muchas gracias.